Música 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 ¡Hola! ¡Chiles! Venga, 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 venga. Venga yo, me tapo en loco, me tapo en lo otro y nada que ver, ¿eh? Entre este nakito y yo hay mucha diferencia. O sea, mientras este va a comer tacos, yo pongo sushi. Mientras este va a Lotso, por su relleno de café, yo pongo a Starbucks, güey. O sea, captas o no captas. ¡Ay, sí, tú, muy fresa, ¿no? ¡Ay, fresísima! ¡Uh! ¡Bueno, ya caí ese par de diablos inútiles! ¡Y vamos a trabajar! ¡Nuestra misión será planear la destrucción de la Navidad! ¡Ándene! ¡Nosotros debemos impedirla! Bueno, amigos, estamos aquí en el Centro Cultural del Foco, y bueno, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, y estar otra vez con Carabana Teatro. Muchas buenas tardes, hola, ¿cómo están? ¡Bien! Qué divertida nos dimos ahorita, como diarios en el pesebre. ¡Muchas gustas, en serio! Y presentémonos rápidamente. ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal? Yo soy David Manonado, y hice Ángel y Tamanero. Sí, yo soy Idalia Rocha, hice el personaje de Malicia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Hamid Gómez, y soy El Chamuco, el diarnito en el pesebre. Así es. Y bueno, platíquenos rápidamente, ¿qué fechas más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué se trata el asunto? Claro que sí, tenemos las fechas próximas, la del sábado 17, y el domingo 18, el sábado 17 será a las 5 de la tarde, y el domingo a las 2 de la tarde, aquí mismo, en el Centro Cultural El Foco, los esperamos, no falten, ojalá. Es una historia, ¿de quién es la historia? ¿de quién es la historia? Es de Gavino San Juan, ¿él fue quién? Es el artista original de él. Así es, claro que sí. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar rápidamente? Bueno, toda una experiencia, creo que este trabajo es muy rico, muy divertido para todos, y eso es bien importante. ¿A ti? Principalmente que nos vengan a visitar, porque, bueno, incluye tambanes y ponche. Y una rifa. Así es. No, y pues es una obra la cual nos está, este, llevando a lo que es una pastorela, que a veces hay intereses económicos, materialistas, que muchas veces lo vemos desde el punto de vista materialista, y no sentimental, corazón, pero la Navidad hay que llevarla siempre en el alma, y creo que en la familia, aunque no haya dinero, siempre debe de haber una Navidad, y mucho amor. Y con nosotros, el pequeño, este, ¿cómo decían? El chamuco. El chamuco. La creativa visual, ¿no? Sí. Sí. Hola. Este, pues realmente esta obra se trata más de, darle a entender a las personas lo que es la Navidad, y porque muchas veces se fijan económicamente, más no en el verdadero sentimiento de la Navidad, ¿no? Claro. Muchas personas. Gracias. Aquí estamos, pues, nada más invitándolos, para que vengan a verla, se van a divertir mucho, es una obra muy divertida, así que pues aquí los esperamos el domingo, el sábado y el domingo. Gracias. Sí, así es, pues, contamos con una obra en la que nuestra primordial preocupación, pues, es recordar a la gente ese mensaje que es la Navidad, ¿no? Como decían mis compañeros, no solamente es el lado materialista, sino el simbólico que ellos conllevan. Y también se los acaba de ver. ¿Alguien más? Ahí está. Hola, yo soy Bartola. Gracias. Pues sí, recordando aquí a toda la gente, así como lo dijeron ya mis compañeros y amigos, pues, el verdadero motivo de la Navidad, ¿no? Que ya se está perdiendo con todo ese materialismo, esos vicios que la gente, creo que nos importa más en estas épocas, el qué voy a comprar, el qué voy a regalar, pero el verdadero motivo del espíritu de la Navidad, pues se está perdiendo. Y esta comedia es chusca, donde atacamos a varias personas, políticos y todo lo que vivimos, los vicios del ser humano, hoy en día, y bueno, pues, acercar a la humanidad, a que bueno, pues, eso es algo material, y llevar más lo que es el verdadero espíritu de la Navidad. Así es. Muchas gracias, en verdad, les agradezco mucho. Y bueno, las fechas son dos fechas más. Así es. Venga, diviértanse, y hay tamales. ¡Tamales, concha y rica de piñata! Claro que sí. Muchas gracias. Besos a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Los esperamos. Gracias. ¡Ya renté harto! ¡No será el Spiderman! ¡Ay! ¡Pero cómo será el remeso! ¡Era esa ya que nos dijo el ángel grabé! ¡Ay, la están muertes de Belén! ¡Oh, sí! ¡Pero ya caminamos recientos y no más nos llegamos! ¡Yo creo que ya nos perdimos! ¡Tu GPS ya no funciona! ¡Ay! ¡Y yo tengo mucho frío! ¡Ay! ¡Cómo se me antoja un pulquecito caliente! ¡Un ponchecito de esos que ven de la Lupe! ¡Pues yo ya me lo cansé! ¡Es más! ¡Estos médicos guaraches! ¡Ya me lastiman rente harto! ¡Ya sé que son de Andrea! ¡Ah! ¡El cansado de las estrellas! ¡No! ¡De Andrea! ¡Májate que esas niñas en el diámenes! ¡Ah, sí! ¡Están re buenas sus quecas! ¡Sus gorditas de chicharrón! ¡Sus piernas! ¡Ay! ¡Aplácate antes de que vengan los pastores! ¡Échale ganas y donde nomás hagas algo fuera de lugar te vas a ver cómo te vas! ¡Y tóndele! ¡Lucifer! ¡Tienes que poner tu mejor pose porque estas son las cámaras de Hollywood! ¡Ay! ¿A poco este es el Hollywood? ¡Sí! ¡Tú vas a ser el protagonista! ¡Ay! ¡Vas a ser San José! ¡Ay, San José! ¡San José es de los burros, eh! ¡Así es de que! ¡Órale! ¡Ale, chico! ¡Verdad eso! ¡Ándale que ahorita hay abotar del brosly y las almas! ¡Ay, lo que ya! ¡Quietos, quietos! ¡Que no se sospeche nada! ¡Ay! ¡Míralo Bartolo! ¡Hemos llegado al portal de Belén! ¡Asíéntate, Lobartolo! ¡He aquí la causa de nuestro andar! ¡Ah! ¡Qué bonito niño! ¡Ah! ¡Pobrencito! ¡Debe de tener frío! ¡Le traje una rodilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no le traigo ni oro ni riquezas! ¡Pero en cambio le traigo mi corazón! ¡Ah! ¡Arrullemos al niño! ¡El ángel tenía razón! ¡Lo hallamos en un pesebre! ¡Ah! ¡Mira Bartola! ¡Este niño está re grande! ¡A que algo me huele mal! ¡Ya te hiciste en el pañal! ¡Te lo dije que me avisaras que no aguantaras! ¡Ay! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Milagro! 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 ¡El niño habló! ¡Milagro! 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 Gracias por ver el video.